El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala inauguró este viernes la Expo Venta Regional 2022 en el municipio de Tlaxco, con la participación de 25 grupos de artesanos quienes presentaron sus trabajos. En la explanada del parque de esta demarcación, el director general del ICA Tlax, Juan Manuel Lemus Pérez, exhortó a las y los alumnos a no olvidar su formación y que sigan adelante en su profesionalización constante. Sin duda alguna, que a través de los cursos que ofrece el ICA Tlax, ustedes transforman con sus manos, con su dedicación y con su esfuerzo, ese talento que muchas y muchos de ustedes heredaron de sus padres, de sus abuelos y que ahora el ICA Tlax le toca impulsar y pulir para heredarlo a futuras generaciones. Queremos que esta Expo Regional sea atractiva para todos los tlaxcaltecas y que ustedes vean esto también como un buen ejercicio y puedan atraer mejores insumos e ingresos para el bienestar de sus familias. En tanto, el presidente municipal de Tlaxco, Armando Flores López, quien llevó a cabo el acto inaugural, destacó que el trabajo realizado por el ICA Tlax en las nueve unidades de capacitación se ve reflejado en este tipo de actividades que contribuyen a que las familias tlaxcaltecas emprendan su propio negocio. A todos los alumnos que han tomado un curso y lo que hoy nos van a mostrar lo que han aprendido y lo que han hecho, pues muchísimas gracias por tomar en cuenta nuestro municipio, felicitarles, invitarles a que sigan tomando los cursos, no hay otra manera más que capacitarse, hoy más que nunca en este mundo tan competitivo, y pues reiterar mi felicitación a todos y cada uno de ustedes. Finalmente, Gloria Hernández Hernández, alumna destacada del curso de técnicas en aplicación y diseño de uñas del ICA Tlax, destacó que este tipo de capacitaciones les permiten ingresar al campo laboral. La capacitación que brinda el ICA Tlax a través de los instructores es de calidad, por lo cual nos ha permitido a muchas compañeras y a una servidora ingresar al campo laboral del cual nos está permitiendo llevar ingreso económico a nuestros hogares. Invito a la comunidad a participar en los cursos de capacitación que se imparten en el ICA Tlax, reiterando el agradecimiento a la unidad de capacitación Tlax y al personal que ahí labora. En el recorrido por la expoventa, las autoridades pudieron conocer productos que van desde técnicas en corte de cabello y aplicación de uñas, bordado artesanal, diseño y montaje de arreglos florales, artesanías en malla, bisutería, así como repostería, postres, aceites esenciales, jabones, velas, piro grabado, entre otros. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.